Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Baila suavecito, pelusa Bien, muy bien, muy bien, gracias Gracias, vaquero ¡Qué buena onda! Esto es contundente aquí en este programa Pero más contundente cuando seguimos escuchando las canciones de este señorón Que con el grupo Peregrino nos está presentando su talento, su música Y su, pues, su carisma Vamos ahora con una canción, otro bolero de los grandes Boleros de oro, de Lalo Mora, se llama ¡Pero qué valor de mujer! Pero qué valor de mujer Para ofender a quien le dio casi la vida Y sin razón Y sin tener por qué Abrió su corazón Una honra herida Pero qué valor de mujer Para ofender así A quien tanto la adora A quien la supo hacer Toda una gran mujer Y una gran señora 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 La felicito La felicito Nada más Por ser mujer No por la acción No por la acción Y la manera Que valor de mujer Que valor de mujer Que valor de mujer Pero que valor de mujer Para ofender así Para ofender así La felicito La felicito Que valor de mujer Que valor de mujer Y lograr retener Al amor Que se va Y se va Más de cuatro décadas En la televisión Y radio internacional El conductor Y locutor Que ha presentado A miles de artistas Y estrellas En los escenarios Más importantes Sí, sí, sí Qué buena onda Es el jefe De la onda grupera Jesús Soltero ¡Soltero!